Sorprendente método casero para eliminar los barritos en segundos. La mayor parte de las personas han tenido alguna vez espinillas o puntos negros, esto es algo que llega a afectar a todas las personas independientemente de la edad que tenga. Las espinillas no representan un problema grande para la salud, sin embargo, es algo que afecta directamente en la apariencia y autoestima de la persona que las tiene. Muchas personas han buscado la forma de eliminar los puntos negros que tienen en el rostro, esto puede ser originado por diferentes causas entre las que podemos mencionar las bacterias, falta de aseo, contaminación, maquillaje inadecuado, variación a nivel hormonal, alimentación deficiente y también por transpirar en exceso. En la actualidad hay muchos productos que pueden ayudar a eliminar los puntos negros de la nariz, algunos pueden costar mucho dinero y en ocasiones no llegan a funcionar como dicen. Pero no te desesperes, en este artículo te tenemos una solución para poder eliminar los puntos negros de la nariz de tal forma que podrás tener una piel limpia y mucho más suave. Es algo fascinante, ¿verdad? Debes de tener presente que estos tratamientos siempre van avanzando poco a poco por lo que te pedimos tengas un poco de paciencia durante el tratamiento. Consejos 1. Limpiar dos veces al día. En este consejo te decimos que debes de lavarte con mucha agua antes y después de dormir, esto te ayudará a que puedas eliminar todas las impurezas que pudieran estar en tu piel. 2. Tónico natural. Puedes usar un tónico de tu preferencia para eliminar los puntos negros de la nariz. 3. Vaporización. En este consejo te decimos que puedes aprovechar el vapor para que puedas eliminar todos los puntos negros que tienes en la piel, para ello debes de cubrir tu cabeza con una toalla y ponerla cerca de agua hirviendo y así limpiar tu piel de todas las impurezas. 4. Exfoliación. Para hacer una exfoliación podemos recomendar avena y miel, aunque puedes utilizar algunas otras cosas. Tener puntos negros en la piel puedes llegar a considerarlo como algo feo y también puedes eliminarlos con tratamientos naturales, no solo con cremas que venden en las farmacias o algunos otros tratamientos que pueda darte un médico. 5. También puedes usar como astringente una mascarilla de huevo y limón, así podrás eliminar las bacterias de tu piel dejándola también suave. Toma una clara de huevo y algunas gotas de limón y haz una mezcla, enseguida aplícatela durante 20 minutos, esto es algo que debes hacer durante 2 semanas para poder ver un resultado óptimo. Por último y como algo extra a los 5 consejos que mencioné antes, puedo recomendarte usar una mascarilla de yogur con limón, esta mascarilla debes usarla solo una vez a la semana, si no quieres hacer este consejo puedes hacer una mascarilla de 5 fresas y una clara de huevo, cualquiera de estas 2 mascarillas te ayudarán también. Elimina los puntos negros y luce una piel suave y hermosa. Espero que este video haya sido de tu agrado y puedas aplicar alguno de los consejos en caso de necesitarlo. Si te gustó este video compártelo en tus redes sociales.